La gente dice que la cruz de Cristo prueba cuando el hombre es valioso y eso es mentira La cruz prueba cuando los hombres son depravados y necesitan a Cristo para que los redima De su pecado jatadura y de negarse a seguir a todo lo que a Dios le glorifica Si has decidido rechazarlo aún estás a tiempo de aceptarlo ya que aún respiras ¿Qué paz pueden tener aquellos que no están en paz con Dios? Cristo no puede ser valorado donde no es aceptado no lo digo yo Es algo claro en la verdad de bíblica de su santa palabra así que mira bien cuál será la razón de tu existir Aborrece tu pecado en arrepentimiento no dejes para mañana lo que Dios te pide que hagas hoy Cristo vale toda la soledad que tengas que pasar Vale todas las lágrimas que tengas que derramar Vale todo el sufrimiento que tengas que soportar Vale todo el rechazo que tengas que experimentar Vale todo a lo que tengas que renunciar Cristo lo vale todo El evangelio mismo es un mandamiento arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo antes de que se acabe el tiempo Cristo viene y regresará como lo prometió por favor no seas necio No contribuye nada a tu salvación excepto el pecado que la hizo necesaria De que te sirve ganar todo el mundo mi amigo y al final perder tu alma El evangelio no es lo que llena un vacío en la vida del hombre Más bien rescata al hombre de un vacío absoluto de muerte espiritual El evangelio no es un asesorio faltante Más bien es el todo que nunca antes imaginaste El evangelio no es lo que llena un vacío en la vida del hombre Más bien rescata al hombre de un vacío absoluto de muerte espiritual El evangelio no es un asesorio faltante Más bien es el todo que nunca antes imaginaste Cristo vale toda la soledad que tengas que pasar Vale todas las lágrimas que tengas que derramar Vale todo el sufrimiento que tengas que soportar Vale todo el rechazo que tengas que experimentar Vale todo a lo que tengas que renunciar Cristo lo vale todo Cristo vale toda la soledad que tengas que pasar Cristo lo vale todo Vale todas las lágrimas que tengas que derramar Cristo lo vale todo Vale todo el sufrimiento que tengas que soportar Vale todo el rechazo que tengas que experimentar Vale todo a lo que tengas que renunciar Cristo lo vale todo No digas, yo amo a Dios con todo mi corazón A menos que se refleje en tu manera de vivir No sé por qué dices, solo Dios puede juzgarme Y sonríes cuando eso debería asustarte Si tienes una visión superficial del pecado Tendrás una visión superficial de la gracia No somos pecadores porque pecamos Pecamos porque somos pecadores Corre a Dios que Él te llama Nunca sabrás lo que Dios puede hacer a través de ti A menos que le permitas tener todo de ti La Biblia no es un libro de textos sobre filosofía Para ser debatido En la revelación de Dios Para ser creída y obedecida Es difícil tener un encuentro con Dios Y seguir manifestando que tu vida aún se encuentra vacía El Evangelio no es lo que llena un vacío en la vida del hombre Más bien, rescata al hombre de un vacío absoluto de muerte espiritual El Evangelio no es un asesorio faltante Más bien, es el todo que nunca antes imaginaste Eso vale toda la soledad que tengas que pasar Vale todas las lágrimas que tengas que derramar Vale todo el sufrimiento que tengas que soportar Vale todo el rechazo que tengas que experimentar Vale todo a lo que tengas que renunciar Cristo lo vale todo